Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 y llegó, llegó don regalón, ya llegó el mes de septiembre y en este mes se avisan de que vienen 23 bonos para pagarse sólo en el mes de septiembre, 23 bonos, sí señoras y señores recordemos que hace unos días se incrementó el bono hogares de la patria el 2%, nada más, fue el incremento la plataforma patria comenzó a pagar los bonos correspondientes al mes de septiembre a partir de este martes 5 de septiembre estos bonos se van a entregar de forma gradual a los beneficiarios de cualquier de acuerdo a la condición social establecida por ejemplo, madres en lactancia, embarazadas, jefes de hogar, estudiantes, pensionados, adultos mayores o personas con discapacidad cada beneficiario va a recibir como monto mínimo un promedio entre 352 bolívares quédese hasta el final que te voy a explicar cuánto va a llegar en cada uno esos 352 bolívares equivalen a 10,63 dólares a la tasa de cambio del banco central para el viernes 7 de septiembre tal cifra corresponde a una adicional que perciben los empleados cuyo salario mínimo está establecido en 130 bolívares el portal Banco y Negocios indicó que el ingreso mínimo ronda los 73 dólares en el sector privado, claro está hay algunas personas y algunos beneficiarios que obtienen entre 160 y 170 dólares mensuales pero vuelvo y repito, trabajando en el sector privado en el sector público lo que da es pena el portal de economía indicó asimismo que los subsidios sociales suponen un total de 2.443 millones de dólares que provienen de los fondos públicos tasa calculada de acuerdo al cambio oficial del Banco Central de Venezuela el bono Hogares de la Patria pasó de 79,2 bolívares a 297 bolívares quienes reciben el bono humanizado contarán con 198 bolívares el de lactancia materna por ejemplo 198 bolívares además los que reciben el bono José de Goy Hernández tendrán 148,5 bolívares 100% amor mayor tendrá 130 bolívares el buen pastor recibirá 450 bolívares quédate hasta el final que en el final te voy a dar la lista completa así que así es por encima que estoy mencionando a grosso modo que el gobierno anunció los montos de algunos bonos como el caso de Hogares de la Patria con un integrante será 79,2 bolívares 2 integrantes 99 bolívares 3 integrantes 148,5 bolívares 4 integrantes 247,5 bolívares familias de 5 personas obtendrán 247,5 bolívares y aquellas con 6 o más recibirán tan solo 297 bolívares por ese beneficio para 6 personas además el bono economía familiar y el bono 100% escolaridad se entregará como un complemento al bono de Hogares de la Patria el monto asignado al beneficiario es depositado directamente en el sistema en ocasiones van a recibir un mensaje de texto del número 67373 o a través de la aplicación B monedero del sistema Patria los montos que se van a pagar en el mes de septiembre se podrían incrementar en los próximos días todo depende del viaje a China pero presten atención vamos a desglosar los 23 bonos que van a recibir en septiembre Hogares de la Patria como ya les dije antes está fraccionado de 79,2 una sola persona a 297 por familia de 6 personas el bono de economía familiar en la primera semana van a recibir 99 bolívares el bono de 100% escolaridad es de 99 bolívares el doctor José Gregorio Hernández 148,5 bolívares el bono de la estancia materna 198 bolívares el bono parto humanizado 198 bolívares en posición número 7 tengo el bono 100% amor mayor que son las pensiones 130 bolívares el bono número 8 premios a tuiteros aumentó de 45 a 90 bolívares el bono de guerra económica para los activos en la administración pública para los que trabajan en la administración pública 945 bolívares el bono de la guerra económica para jubilados de la administración pública va a ser de 1595 bolívares el bono guerra económica solo por pensionados que no son de la administración pública recibirán 630 bolívares el bono de la enseñanza media 112,5 bolívares el bono de la beca universitaria son 168,8 bolívares el bono estipendio chamba juvenil quedó en 168,8 bolívares el bono estipendio somos venezuela 168,8 bolívares el bono especial de corresponsabilidad y formación aumentó de 560 a 8400 bolívares pero esto no es para todos ojo esto es solo para los que están allí haciendo labor el primer bono especial va a ser de 130 bolívares y un segundo bono especial de 130 bolívares el bono de economía familiar que se entrega la última semana de septiembre de 99 bolívares el bono del buen pastor 450 bolívares el bono de los cultores populares 396 bolívares para los promotores del parto humanizado recibirán un bono de 168 bolívares y para los cuadrantes de paz paz, paz, paz 1620 bolívares que vuelvo y repito, eso no es para todos esos bonos grandes son para privilegiados ya todos ustedes lo saben como el régimen tiene acostumbrada a las personas a darle de a poquito a la mayoría y a unos privilegiados que son los más a la bola de grupo los más vendepatrias a esos son los que le dan un poquito más bien cuando miro en las redes sociales que dice la gente sobre esto por aquí hay una persona que se llama Fiora que dice buenos días, ¿cómo hago yo para que a mí me lleguen esos bonos? bueno, vuélvete, vendepatria Aurines Velasquez dice ¿y a los docentes cuánto les llega? bueno, ahí depende depende del trabajo que hagan depende de si son a la bola o no al régimen si son enchufados o no si son enchufados llegan bonos grandes si son docentes que mantienen el silencio que son nini para recibir los bonos no les llegan chichiguas y si son como yo que somos docentes salinteros no nos llegan ni un peso y no lo necesitamos gracias a Dios Lulimar Díaz dice solo ellos tienen derecho los docentes ¿cuándo? los demás empleados públicos ¿cuándo? o es que nosotros no tenemos necesidad ay Lulimar esto esto genera contienda ¿saben? ¿por qué? porque hay personas que reclaman su derecho de que soy venezolano y me toca bueno lo puedes hacer pero yo en lo particular como yo no fui criado de manera paternalista dependiendo de las migajas del gobierno y no me voy a poner a llorar porque al vecino del frente le llegó mil seis cierto bolívar y a mí no me llegó nada y eso es plata de todos eso igualito eso es pampa hoy hambre para mañana dice mi mamá triste y lamentable por eso digo yo no toco casi ese tema aunque la gente diga pero ¿por qué? porque el que quiera cobrarlo bien ¿ok? yo obtengo el fruto de mi trabajo gracias a Dios primeramente mi proveedor se llama Dios bien lo felicito a los que van a recibir estos bonos que les rindan bastante un abrazo rompecostillas no olviden visitar autodactamillonarios.com si quieren dejar de depender de bonos y quieren crear sus propias empresas en autodactamillonarios.com te damos las herramientas tú decides me despido hasta la próxima